Tronco y Sancocho Tomaremos whisky, tomamos champaña, tomamos chirrinchis Vamos a tomar guardiante que es lo que me gusta a mi Vamos a tomar guardiante que es lo que te gusta a ti Y que sigan bailando, y que sigan gozando Y que sigan gozando Y que sigan gozan Y que sigan gozando Y que sigan gozando Y que sigan gozando ¡Hala!